¡Vaya Alejandro, ole! ¡Vaya Alejandro, ole! ¡Vaya Alejandro, ole! ¿Para qué lo quiero serrano? Si ya no tengo el consuelo de las cejas de tu mano Mi carne de flora ¿De qué me pueden servir? Si me atormenta la pena, ¿por qué no te sepa a ti? Y este dolor que me mueve, y va, y va Y en una cruz de emoción Mardillo, tus ojos verdes ¡Vaya Alejandro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!